El peor daño los sermones de Alejandro Bullón pueden causarle a la sociedad es el alejamiento familiar. Tan pronto Alejandro Bullón como yo lo hacía cuando era pastor igual que él, porque lo que hacíamos y él hace ahora es desprogramar a la víctima, instalarle el programa de la septa que es dependiente y maduro e irracional. Esto contribuye grandemente a considerar a los miembros de nuestra familia como verdaderos enemigos. Es que Alejandro Bullón, al igual que la iglesia adventista, es fundamentalista, extremista, radical y muy dañino.